El chico, el chivo. Mire, Oscar, yo creo que hay que contar esto que decía Oscar ahora al principio, de la peripecia que ha pasado un grupo de ciudadanos de la República, bueno, de Dominicana y otras partes que venían al país, en el vuelo de JetBlue. Creo que lo que ha estado ocurriendo con esta línea ya raya en el exceso, en el abuso a los usuarios del servicio. Usted dice un grupo de ciudadanos, Dani, es otro grupo, todos los días es un grupo, o dos grupos, tres grupos. Hay unas declaraciones de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, donde él informa, después de haber pasado las dificultades que pasó en un vuelo a Puerto Rico, en JetBlue, que va a pedir al presidente de la República la suspensión de esa línea en el servicio que da República Dominicana, lo va a solicitar al IDAC. Yo no sé el procedimiento para que se pueda establecer algún tipo de amonestación, algún tipo de llamado de atención, alguna advertencia seria de parte de la Autoridad Nacional frente a los abusos que está cometiendo esta línea con los pasajeros. La molestia más reciente la estamos pasando nosotros. Luisín debió estar hoy a las seis aquí cumpliendo con el servicio acostumbrado de martes a viernes. Sin embargo, él junto con un grupo grande de ciudadanos que venían en ese vuelo que debió estar anoche aquí, no pudieron llegar, debe estar llegando más o menos a esta hora, al Aeropuerto Internacional de las Américas, con la incomodidad, con la protesta, hay incluso unas declaraciones colgadas de nuestro compañero Luisín Mejía en las redes sociales, impotente, molesto con lo que esto le genera. La gente se programa y la gente tiene compromisos. Unos tienen compromisos de trabajo, otros tienen compromisos familiares, otros tienen citas médicas que se mueven de un punto a otro para estos asuntos y creo que se ha ido perdiendo el respeto. La gente debe recordar en días pasados que un grupo de periodistas abordaron un vuelo de esta línea, entre ellos la colega Consuelo Despradel protestó y bueno, la sacaron del avión. Yo creo que esto tiene que parar, aquí hay que decirle a esta gente de Jeff Blue que si no pueden dar servicios que no lo den. Mira, lo de Pacheco, lo entiendo, la indignación que él muestra como consecuencia de los maltratos que denunció y recibió él junto a otro grupo de pasajeros dominicanos en Puerto Rico. Pero la cancelación de las licencias no es una opción. Yo pienso que una opción mucho más sensata y sí realmente aplicable aquí sería la sanción a la línea aérea que tiene si el órgano regulador tiene capacidad de sancionatoria cuando se incurre en este tipo de violaciones que son constitucionarias. Yo esa línea, me voy a tener que montar en ella en el próximo día porque no tengo de otra. Pero la verdad es que si yo puedo evitar esa vaina, yo la evito. Por todos los medios, porque eso no es nuevo. Es un comportamiento. Y sobre todo, la falta de respuesta. Luis 50, y ahora, si Burgo tiene el video, Luis envidió el video de la noche, el video de un grupo que tenemos en los compañeros de trabajo. Si Burgo lo tiene listo, me dejan saber para que me avisen para pedirle, porque yo creo que Luis 50 explica bastante mejor que cualquiera de nosotros. Burgo está en el grupo, que lo busque. Lo baje. Y explica mejor que nosotros cualquier padecimiento que tuvo. Pero en resumen, él estaba supuesto a salir ayer a las 5 de la tarde de Nueva York en ese vuelo y llegó a salir a las 2 de la mañana. Creemos. Creemos. Porque el último mensaje, parece que sentado en el avión, suponemos, porque era una foto del avión, a las 2 de la mañana. Tal vez está llegando ahora a Santo Domingo. Eso sin... Es una persona que sale de Nueva York a las 5 de la tarde, del Kennedy, que es donde parte Jeff Blue, tiene que dejar Manhattan más tardar a las 11 de la mañana. Sí. Para llegar al Kennedy con tiempo suficiente para hacer el check-in, pasar los controles de migración y entonces poder acceder a los gates donde usted va a comer algo y espera para irse. Sale a las 11 de la mañana del hotel. A las 12 de la noche todavía le están diciendo, usted, mire paciencia, que estamos buscando tripulación, que no aparece la tripulación, le cambian el vuelo más de una vez, le cambian el gate, con lo grande que es el aeropuerto, usted corriendo de aquí para allá con maleta. Usted llega molido. O sea, lo que le provoca a usted ese estrés físico y mental es enorme. Y eso lo dejo en el nivel de que usted viene para su casa, que era el caso del vecino. El que tiene conexiones, el que tiene situaciones que tiene que continuar una ruta, que tiene algún compromiso particular, además, ahí se complica todavía mucho más. Entonces, que usted haga eso, bueno, se puede entender con las debidas de culpas, con los mecanismos compensatorios del lugar. Mire, usted va a estar aquí en tantas horas, vaya a un hotel, aquí hay un voucher, descanse, le vamos a avisar a este hotel a la hora que usted venga. Mire, aquí hay una tautica para usted comer. O sea, compense a ese pasajero, usted no lo deja tirado sin darle explicación en un gate de un aeropuerto como si fuesen vaca o puerco en una porqueriza. Usted tiene que darle algún tipo de condiciones. Entonces, si usted no hace eso, sanción. Una compensación, mire, usted va a tener un descuento de 500, 600 dólares en su próximo ticket, mire este voucher. Algo. Porque así entonces usted tiene cuidado para hacer eso. Ahora, si usted pasa por ahí, no pasa nada. Y usted pisotea al pasajero dominicano, y eso no tiene consecuencias, le garantizo que el primero que va a pisotea es el dominicano. Si aparece un vuelo que va a Nueva York a Charlotte, y hay que coger vuelos que iban para República Dominicana, porque el avión de Charlotte se quedó en Toronto, cogen el de República Dominicana, y el dominicano va a ir para el carajo. Lo mandamos cuando se pueda. Y eso es lo que hacen. Porque así la logística de aviación. O sea, el avión que llega, el avión que usted se va, viene de algún sitio, ese avión no para. Y si de ese sitio donde vino, se salió tarde, una tormenta no llegó, pero ese avión, la conexión con que ese avión sigue, esa ruta se retrasa. Si el avión de la Dominicana está en su gay a tiempo, pero la que me conviene que vuele, se retrasó, yo lo cambio. Y cojo este, lo pongo al americano, y el dominicano que se quede atrás. Que seguro lo que está pasando, porque no puede ser posible que siempre le pase a lo dominicano. Luisín cuenta, vamos a ver el video, tenemos ya como el suceso del regreso fue traumático, la ida no fue menor. Vamos a poner el video de Luisín, que él lo cuente mejor que nosotros, que él lo estaba padeciendo. ¿Qué es lo que se cree en la gente de JetBlue? No seas pendejo, vamos. A este tema de David Ortiz, con mucho brío, y eran tres vuelos. Los tres se tuvieron delay. Los tres vuelos de JetBlue, de Santo Domingo a Nueva York. El que a mí me tocó, yo llegaba a las siete y media de la noche a Nueva York. Tenía un compromiso. Yo llegué a mi habitación a las tres y cinco de la mañana. Eso es un abuso incalificable, porque eso es jugar con el tiempo del otro. En ese vuelo, iba una delegación que iba, o unos dirigentes que iban para Taipei. Salían a las una y veinticinco de la noche. Perdieron el vuelo. JetBlue no tiene que ver con eso, pero es un chayo tan basado en el trabajo. Hoy vengo, ¿verdad? Y salía a las cinco de la tarde. Y el vuelo está para las diez. Yo llegaba a las nueve de la noche en mi casa, llego a las tres de la mañana. Pero eso no es que sea yo, eso es todo el mundo que está pasando eso. Yo quiero felicitar a Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que tuvo los pantalones de decir algo, que hay que hacer y hay que respetarse, porque lo primero que debe tener una nación son autoridades que exijan el respeto para todos. Bueno, ya Lucín llegó. Llegó ahora al puerto. Él en el video dice, él está para las diez. Salió a las dos de la mañana. Eso no es posible. Y reitero, ¿qué pasa? Le pasa a cualquiera. Cualquiera sale el poncho y una goma, llega tarde en una cita, cualquiera tiene un incidente en su casa que no puede salir al tiempo. Cualquier línea aérea, imagínese que es mucho más complejo la logística de aviación, cualquiera tiene un problema y cualquier línea se retrase. Pero que siempre se retrase a los dominicanos y que lo haga de la misma forma, sin darle explicaciones a nadie, con un personal grosero, que no acomoda a nadie, que lo maltratan, tiene que haber una razón de fondo que yo creo que las autoridades tienen que investigar, porque para algo están para proteger también al pasajero dominicano. Yo sé que nosotros tenemos una isla y que necesitamos líneas aéreas para viajar y no tenemos líneas aéreas dominicanas y Jeff Blue tal vez la línea aérea que más vuelo tiene desde y hacia Estados Unidos, que es el principal destino del viaje de los dominicanos y necesitamos conexiones, yo lo sé. Pero también Jeff Blue se lleva mucho dinero de aquí, porque no es gratis que estamos viajando. Cada tique de eso cuesta dinero y uno lo paga porque recibe un compromiso de la línea de que lo va a llevar y lo va a traer a una hora a un destino. Y si tú compras tu parte que lo paga, ellos tienen que cumplir su parte también. Y si no las cumplen, tiene que haber algún mecanismo sancionatorio. Entonces, las autoridades dominicanas, pienso, tienen la obligación, el deber de investigar esto que está pasando con Jeff Blue, que no es solamente porque lo pasó a Lucín, ya Pacheco lo denunció. Entonces, eso no puede continuar pasando sin que haya una respuesta a los dominicanos, a los pasajeros dominicanos de esos atropellos constantes de Jeff Blue. Yo ayer compré unos tickets para Dios. Que exactamente han tenido que tener esta vaina porque yo cancelé esa vaina y no voy a dejar como también eso. Si puede, cancelé. Para que no pase esa mala sangre. Si puede hacer el cambio, hazlo porque vas a pasar exactamente lo mismo. entonces, eso es el grito de los dominicanos, de los que viajan frecuentemente, de los que por obligación tienen que utilizar esa línea aérea por un tema de rutas o de alguna conveniencia del momento para viajar. Me pasó exactamente lo mismo en diciembre. No pude hablar del caso aquí porque coincidió con los días de fiesta. Entonces, ahí se perdió poder hacer un comentario al respecto. Por eso, el grito de todos los dominicanos lo hacen siempre. O sea, llegar a las 6 de la mañana de hoy al aeropuerto desde el mediodía de ayer, como escuché a otra persona, la publicación del video la hace el Nuevo Diario porque parte del equipo del Nuevo Diario, del periódico, también estaban cubriendo la exaltación a la fama de David Ortiz. O sea, estaban en Cooperstown, el equipo también estaba para allá, o sea, que también venía en ese vuelo y es por eso es que tienen la entrevista con Don Luis. Pero es, imagínense las personas, las personas envejecientes con algún padecimiento, las personas que andan con niños. Si a un niño regularmente le es molestoso estar en un vuelo tres horas trancados, un avión, imagínense estar en un aeropuerto desde el mediodía hasta las 6 de la mañana de hoy. Eso es un abuso. Entonces, el abuso ya yo creo que debe tener un límite, algo deben hacer las autoridades con JetBlue. No es posible que esto siga sucediendo. O sea, usted llega al aeropuerto, primero el trato, porque además de faltarte, no tienen el más mínimo respeto por el cliente. No dan explicaciones y tratan a los dominicanos, no voy a decir como un perro, porque los perros no se maltratan, al contrario, los perros son parte de la familia, o sea, las mascotas son parte de la familia. Es mucho peor la situación. Entonces, ya Apacheco se refirió al tema porque estuvo en Puerto Rico, le pasó exactamente lo mismo. Entonces, ya yo creo que está bueno, el abuso ya tiene un límite y lo que sufren, lo que padecen los dominicanos cada vez que tienen que viajar y tienen que obligatoriamente utilizar esta línea aérea, o sea, ya las autoridades hoy deben decir algo de cuál es la amonestación que le van a poner a JetBlue porque no es posible tanto abuso contra los dominicanos. Eso no es nuevo, o sea, hace tiempo que yo vengo oyendo la queja de los usuarios de esa aerolínea, le ha pasado a grupos de comunicadores que viajan en asuntos de trabajo reiteradas a veces y cada vez se hace la misma denuncia pero nunca se ha hecho nada. Yo recuerdo un grupo de compañeros de una estación de radio que viajó en grupo y le pasó peor que a Luisín. y esa gente hizo una serie de denuncias consecutivas. Sí, porque no puedes reclamar porque si reclaman le bajan del avión. Sí, entonces no pasó nada y ellos al tiempo volvieron a recordar. Pasó esto y formalizaron una denuncia al organismo correspondiente y no pasó nada. Yo creo que ya es tiempo de que esa mala práctica de esa aerolínea se le detenga. Yo pienso que le habrán llamado la atención, le habrán hecho advertencias de esa situación. Entonces es tiempo de una sanción.